Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase. La clase de hoy es muy interesante, muchachos, porque a mí mucha gente me ha dicho, Alejo, yo estudio tres, cuatro horas al día y no aprendo. Estudio tres o cuatro horas al día y no aprendo. Y yo les digo, claro, con razón no aprendes, porque el cerebro está acostumbrado o está condicionado a tener espacios de recordación y de concentración muy cortos. Cuando estudias más de una hora, dos horas inglés, pues lo que va a hacer es que ese cerebro se va a confundir, se va a estresar y por ende va a generar un rechazo hacia el inglés. Entonces no puedes estudiar tanto tiempo durante el día porque eso te va a agotar. Es mejor estudiar más poquito, pero de manera más eficaz. Por eso la clase de hoy te voy a enseñar una técnica que he venido trabajando y que he venido aplicando con muchos de mis estudiantes de mi curso y que les ha ido maravillosamente. Y es la técnica de los 40. Se la voy a mostrar ya mismo para que les quede absolutamente claro. La técnica de los 40, pero no tiene que ver con mis 44 que voy a cumplir, no. La técnica de los 40 es una técnica que podemos desarrollar en la cual nos permite estudiar 40 minutos al día, pero en 4 tandas. Es decir, 40 minutos de estudio de inglés súper enfocado, súper práctico, pero distribuidos a lo largo del día. Entonces les voy a explicar de qué se trata esa técnica de los 40. ¿Listo? Entonces comencemos de una vez. Vamos a repartir esos 40 minutos en 4 tandas. 10 minutos cada uno de ellos. Es decir, hacemos 4 tandas de 10 minutos que, pues, obviamente, en buena matemática nos da 40 minutos. Pero ¿cómo la distribuimos, muchachos? Muy sencillo, les voy a contar. Vamos a distribuirlo de la siguiente manera. Vamos a estudiar 10 minutos en la mañana, apenas nos levantemos, bien tempranito, del tema central. No se preocupen que ya les voy a explicar qué es el tema central. Vamos a estudiar. Por eso es que está la m de morning, ¿no? Vamos a estudiar al mediodía en tu break después del almuerzo o en el break del trabajo, qué sé yo. Vamos a estudiar al mediodía otros 10 minutos y ahí vamos a hacer vocabulario asociado. Es bien importante que tengas en cuenta cada uno de esos espacios porque están divididos. O sea, hemos estudiado cómo hacer para que el cerebro adopte mejor el inglés con estos pasos. Entonces, vocabulario asociado en noon, es decir, al mediodía. En the afternoon, en la tarde, vamos a hacer un periodo de listening, pero un listening asociado que yo ya les voy a contar de qué se trata todo eso. Y en la noche, at night, vamos a hacer 10 minutos en el cual vamos a producir. Producir. Mucha gente estudia y estudia, estudia inglés y tiene una cantidad de vocabulario en la cabeza y tiene una cantidad de gramática, pero aquí no pasa nada. No somos capaces de hablar. Les pasa, ¿cierto? Como no somos capaces de hablar, es ahí donde tenemos que producir, ¿ok? Ahí tenemos que producir y ahí es donde vamos a hacer diferentes actividades que aquí les propongo, como por ejemplo, escribir un journal o hacer un video de frases, cosas que ya les voy a ir explicando poco a poco. Entonces, lo más importante es que aprendamos que vamos a estudiar inglés, pero vamos a estudiar 10 minutos en la mañana, 10 minutos al mediodía, 10 minutos en la tarde y 10 minutos en la noche. Ay, Alejo, que yo no quiero hacer la técnica de los 40, sino de los 60. Es decir, quiero estudiar 15, 15, 15, 15. Está bien, pero no quiero que te pases de 20 minutos de estudio, porque si estudias mucho más allá, es más difícil que el cerebro se, digamos, que se comprometa realmente. Entonces, muchos de ustedes dirán, Alejo, pero yo llevo toda la vida estudiando una hora en la universidad, dos horas. Sí, pero los profesores tenemos que ser muy hábiles y en los primeros 15, 20 minutos dar el tema denso y de ahí hacer una serie de actividades que hagan que los estudiantes puedan practicar. Pero aquí, como estás haciendo un trabajo autónomo, es decir, tú estás en tu curso de inglés, estás estudiando por tu cuenta, pero aquí es cómo vas a practicar eso que estás aprendiendo. O sea, esto que te estoy enseñando. Esta técnica de los 40 es el estudio práctico de lo que sea que estés haciendo. Estás estudiando tu curso de inglés, pues entonces aquí es donde te vas a poner a practicar todo esto. Entonces, ¿cómo vamos a distribuir esos tiempos que les acabo de decir? Muy fácil. Ya saben, 10 minutos en la mañana el tema central, 10 minutos al mediodía el vocabulario asociado, 10 minutos en la tarde el listening y 10 minutos en la noche escribir un journal o hacer un video en tu celular para ti. Ahora, ¿cómo vamos a distribuir eso, muchachos? Les voy a explicar de manera muy sencilla. Comencemos con el tema central. Recuerden que les dije que en la mañana vamos a hacer el tema central. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el tema central? Entonces, aquí te voy a poner una serie de ejemplos. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer que el tema central de lo que estás estudiando de tu curso de inglés es el presente progresivo o el presente continuo. ¿Listo? Es decir, lo que tú estás estudiando en tu curso de inglés, en este momento vamos a suponer que es el presente progresivo o el presente continuo. Ese es el tema central. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la mañana? ¿Qué vamos a hacer en los minutos de la mañana? Muy fácil. En los 10 minutos de la mañana vamos a trabajar el tema central. ¿Y qué vamos a hacer con ese tema central? Vamos a entender cómo funciona ese tema central. ¿Cierto? En este caso, el ejemplo es el presente continuo. Entonces, entendemos que el presente continuo son acciones para decir algo que pasa en el momento, pero por un periodo de tiempo. Como por ejemplo, yo estoy estudiando. Entonces, ¿cómo se dice yo estoy estudiando en inglés? Se dice I am studying. Entonces, ahí empezamos a encontrar patrones de similitud. ¿Qué son patrones de similitud? Ah, es que el ing en inglés sería nuestro ando, endo. Estudiando, comiendo, riendo, durmiendo, trabajando. Ah, ahí empezamos a encontrar patrones de similitud. Y sabemos entonces que, ah, she is driving. Ella está conduciendo. Entonces, lo más importante es que en esos 10 minutos de la mañana vamos a darle duro al tema gramatical. Es decir, entender bien cómo es que funciona, en este caso, el presente continuo. ¿Dónde lo vemos? ¿Cómo es su estructura? ¿Qué frases puedo hacer con él? ¿Qué me permite a mí hacer? Ah, es que a mí el presente continuo, en este caso que estamos tomando ejemplo, a mí el presente continuo me permite decir frases de lo que yo estoy haciendo, no ya, sino por un periodo de tiempo. Ah, y comienzo a entender. En eso me gasto mis 10 minutos de la mañana. Ahora, ¿qué hacemos en los 10 minutos al mediodía? Hacemos vocabulario asociado. Entonces, el tema es presente continuo. Vamos a traer ese presente continuo a nuestra vida. Muchachos, de nada sirve si nos ponemos a pensar por allá en otras personas, en los ejemplos del libro. No, tenemos que traer ese inglés a tu vida, a lo que tú haces día a día. Y por eso hacemos vocabulario asociado. Entonces, necesito que pienses qué cosas haces en tu día a día, pero lo digas en presente continuo, que es el ejemplo que estamos tomando el día de hoy. Pero si estás estudiando, por ejemplo, la voz pasiva, entonces voy a tomar cosas de mi vida y las transformo en voz pasiva. Si estoy estudiando los verbos en pasado, entonces, ¿qué hice ayer? Como todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas haces en tu día a día? Ah, yo estoy cocinando mi desayuno. Entonces, lo voy a decir en presente continuo. I am watching a movie before bedtime. ¿Listo? Y luego pienso, ¿ve? ¿Y en qué otros momentos yo puedo usar, por ejemplo, el presente continuo? Bueno, vamos a poner un ejemplo, en diciembre. ¿Qué hago yo en diciembre? Y lo voy a decir en presente continuo. Entonces, yo en diciembre digo, in December I am opening gifts. Estoy abriendo regalos. And my sister is coming for vacations. Mi hermana está viniendo, está visitándonos por vacaciones. Entonces, miren que los diez minutos de la mañana entiendo el tema. Los diez minutos del mediodía hago todo el vocabulario asociado de mi día a día, de lo que yo vivo, pero asociado a eso que estoy estudiando, que en este caso, para el ejemplo de la clase hoy, es el presente continuo. ¿Listo? Vamos a seguir avanzando. Ahora, ¿qué hacemos con los diez minutos de la tarde? En los diez minutos de la tarde, hacemos listening asociado. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, hago un ejemplo. Cojo un... me meto a Google y coloco canciones con presente continuo en inglés, que es lo que estoy estudiando. Canciones con presente continuo en inglés. Entonces, me encuentro varias, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que entre todas esas que me encuentro, voy a tomar Lemon Tree de los Fool's Garden. ¿Se acuerdan de esa canción? I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. Vamos a suponer que encontré esa canción y me gusta, porque esa canción tiene I am sitting here in the boring room. ¿Cierto? I'm wasting my time. I've got nothing to do. Entonces, ahí en esa canción encuentro ejemplos del tema central, que en este caso es el presente continuo. ¿Y eso qué me sirve a mí? Ah, para escuchar la canción e identificar pronunciación, estilos gramaticales, vocabulario asociado, una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué hago? Escucho la canción y luego de escuchar la canción pongo las palabras desconocidas. Por ejemplo, hay una parte de la canción que dice I'm wasting my time. Entonces, yo sé que wasting es desperdiciando mi tiempo. Ah, es que waste es desperdiciar. Por eso es que la canequita de la basura se llama the waste basket, lo que uno desperdicia. Ah, entonces uno empieza a ser red de conexión ahí como intercalada, interesante. Ah, ¿qué otra palabra conocía? I'm hanging around. I'm waiting for you. Hanging around. ¿Qué es hanging around? Hombre, estoy dando vueltas por ahí. No tengo nada que hacer. Estoy dando vueltas por ahí. Genial. Listo. Ahora, ¿qué hago con esas palabras desconocidas? Yo no puedo llegar y mirar y ya. Me las aprendí y listo. No. Yo tengo que hacer un trabajo de concentración con ellas para que se me queden grabadas en la cabeza. Y para que se me queden grabadas en la cabeza, pues yo siempre recomiendo los post-its, que son esos papelitos de colores que uno puede pegar en cualquier parte. Entonces, escribo waste, hanging around, isolation, joy, wonder, dessert. Todas esas palabras que vi en la canción y que me pueden servir para que más adelante, pues yo recuerde qué es lo que es esta palabra, qué es lo que es esta otra cosa. Ah, ya. Perfecto. Y así lo voy manejando de la mejor manera. Listo. Ahora, ¿qué hacemos, chicos, en los 10 minutos de la noche? En los 10 minutos de la noche, nosotros lo que tenemos que hacer es producir. De nada sirve si tú estudiaste 10 minutos en la mañana el tema central, hiciste el vocabulario asociado en el mediodía, hiciste el asociado en la tarde, pero nada de eso sale de tu boca. Porque nosotros estamos aprendiendo inglés es para hablar, para comunicarme con el otro. Entonces, en los 10 minutos de la noche, lo que nosotros vamos a hacer es que tenemos que empezar a hacer lo que yo llamo una producción. Tenemos que producir, ¿cierto? Entonces, ¿qué recomiendo yo hacer? Pues ahí lo que yo recomiendo hacer es escribir, por ejemplo. Voy a escribir qué pasó en mi día, en mi día, cómo aplico el tema central, qué palabras nuevas conozco, etcétera. Pero lo más importante es que haga una especie de sentence video. ¿Qué es sentence video, muchachos? Que yo cojo mi celular, yo cojo mi celular y yo me grabo. Esto es una cosa para mí, esto no es una cosa que yo les voy a mostrar a todo mundo. Pero yo me grabo hablando en inglés con respecto a mi día a día, pero usando el presente continuo. ¿Listo? ¿Y eso qué va a hacer? Eso va a hacer que yo empiece a soltar la lengua. Eso va a hacer que yo comience a mejorar mi dicción. Eso, si yo consigo un English Partner, es decir, una persona a la cual yo le pueda enviar ese video, que me diga, hombre, ¿qué te parece? Creo que estoy mejorando. ¿Cómo ves esto? Pues me va a ser muy, muy útil. Entonces, como les digo, chicos, esto que les quería traer el día de hoy, precisamente es la técnica de los 40. Es una técnica que yo vengo trabajando con muchos de mis estudiantes. Es una técnica que está funcionando muy bien, porque como les digo, la distribución de esos 10 minutos en la mañana, medio día, tarde y en la noche. Pero de una manera, de una manera exacta, de una manera que realmente tenga un significado. Que yo haga tema central, luego que yo haga vocabulario asociado, luego listening, y luego yo pueda producir. Es decir, contar todo lo que estoy diciendo es una ventaja gigante. ¡Listo! Chicos, espero que les haya gustado mucho esta clase. Quiero que me dejen comentarios en este video a lo largo de las semanas para que me cuenten cómo les está haciendo con la técnica de los 40, cómo les parece, si les ha parecido útil. Pero lo más importante, chicos, es que no se desgasten estudiando 3 horas, 4 horas continuas. Qué rico practicar 3 y 4 horas. Genial. Pero no te desgastes haciendo ejercicios gramaticales durante 2 horas, porque tu cerebro no va a aguantar y te vas a frustrar y vas a empezar a odiar el inglés y lo vas a dejar. Y es lo que yo no quiero. Prefiero menos cositas, pero que sean realmente cosas sustanciosas y que realmente se te queden en la cabeza. Listo, chicos. Espero que les haya gustado mucho. Compartan esta clase con sus amigos y nos estamos viendo por ahí. I'll see you later, my friends.